Ah, espérate, fíjate lo que dice Google, la sugerencia, retosar en la cama significado. Ay, sí. Déjame ver, retosar significado. Dicho de una persona o de un animal... Perdón, estaba muy fácil el chiste, tenía que hacerlo. Perdón, saltar y corretear alegremente. Ah, entonces espérate, segunda definición y aquí es que entramos en materia. Dicho de una persona, realizar juegos eróticos con otra. Claro. Pues ya, ya lo definimos. Ya estamos claros. ¿Ya qué? Ya estamos claros, tú lo definimos. Ya estamos claros, ok. Tú ves, entonces, juegos eróticos abarcan muchas cosas muy bonitas que no necesariamente es lo que estamos esperando para el matrimonio. Ok. ¿Qué edad tienes, Laura? Gracias, muy amable. Aquí tenemos a mi asistente oficial de palabras. Eso fue en Google. ¿Cómo? Es bueno que ella valide eso en Google. Exacto. ¿Tú validas eso que Google nos plantea? Lo va a optimizar. No sé. ¿Qué edad tiene mi niño? 23. Ah, pero tú eres jovencita. Qué lindo. Tienes todo por delante. He sentido una envidia de repente aquí en todo el ambiente. Y tú, ¿cómo es el nombre de él? Joseph. Joseph, ¿verdad? Sorry, Joseph, yo no quiero hablar contigo ya. Ya, ya. ¿Y tú qué edad tienes, Joseph? 24. Ah, ok. Ok, gracias. 24, 24. Mira, están aquí preguntando la gente. ¿Y ustedes cómo se conocieron en la universidad? Ah, ¿verdad? No, no. Ustedes formalizaron aquí. Después del show. Después del show. ¿Cómo fue eso? Yo no mandé a retosar. Melaza, tú cierre el show así. Váyanse a retosar. Buenas noches. Retosen. Lo bendigo. ¿Lo qué? Lo bendigo. Vayan y retosen. ¿Qué pasó? ¿Fueron a cenar o algo así? No, o sea, hablamos después de, nos quedamos rato hablando y salió el tema que puso este caballero que hacía al principio del show. Y yo le dije, de que vamos a ver. ¿Pero cuál es el tema? Él preguntó que éramos y él no supo responder. Ah. Porque siempre le pasan el micrófono a él. Por favor, mente sucias. Ah, espérate, ahora que me acuerdo, ustedes tenían, espérate, en ese tiempo ustedes tenían una semana o un... No, como dos meses. Como dos meses, no oficiales. Ah, ya me acuerdo, sí. El free trial. El free trial. El que era free trial. Y yo le dije, él estaba pensando, le duró como 30 segundos pensando. Y yo dije, no, como dos meses. Y yo dije, men, ¿no te han cortado el celular? Y tú estás pensando en los dos meses que tú tienes con ella todavía. Pero sí, ya me acuerdo. Gracias. Me ha caído, sí. Y hasta ahora ha sido cara la suscripción. Bueno. No, no, no. Ok. Sí, estás aprendiendo. Sí, estás aprendiendo. Pero tú, viste, él iba a meter la pata otra vez. Tú ibas a salir con otra estupidez. Y ya, a fuerza de insultos, estás aprendiendo. Así es que aprendes. Hay que tratar mal a la gente a veces. Pero estoy orgulloso de ti, Jose. Ya está menos animal. Muchas gracias. Permíteme el micrófono, por favor. Ahora, repite conmigo. Pégate el micrófono. Y R con R, cigarro. R con R, cigarro. R con R, barril. R con R, barril. Rápido, corren los carros. Rápido, corren los carros. Que van por el ferrocarril. Que van por el ferrocarril. Está bien, está mejorando, está mejorando. ¿Cómo es su nombre, caballero? Roberto. ¿Qué? Roberto. Roberto. Eso mismo. Coño, y Jose, yo pensé que tú estabas mal. Roberto, dijiste. Sí. Ok. ¿Y ella es? El Aine. El Aine. Quita el micrófono, el Aine. Sí, agarra el Aine, agarra tú. El Aine, ¿qué hace Roberto? Yo trajo joyería. El diablo, estoy. Él trabaja en una joyería. Ah, ok. Exacto. Exacto. Roberto, ríndete. No hable. Vamos a salir todos ganando. Pero tú no. Oye, me tengo que trabajar en una joyería. Dios mío. No me ayude, papá. Que trabaje en una joyería. Tiene sus oídos limpios, señora. Bueno, y el Aine es. Sí. ¿Y a usted qué se dedica? Yo soy estudiante. ¿De qué? Economía. Ah, muy bien. ¿Y usted ya estudió administración de empresa o algo así? Yo estudio y trabajo. ¿Estudia qué? Administración. Sí. Ok. ¿Se conocieron en la universidad? No. ¿Dónde? En su graduación. La graduación del colegio. Ok, qué bien. ¿Y ustedes ahora son novios? Estamos retosos. Muy bien. Pero, ¿qué tiempo ustedes tienen como saliendo ya, conociéndose y eso? Aquí y allá. De vez en cuando. Me encanta ese número. Roberto, cállate la boca, por favor. Mira, Roberto. Ve al baño, hace pupú, ame el favor. Lo que yo hablo con el Aine. Eh, llevamos, bueno, no era nada continuo, o sea, hablábamos de vez en cuando. Ok. Él me tiraba, yo le tiraba. Ah, ok. Sí. Vamos a preguntar, ¿cuándo fue el primer retoso? Estamos en abril, calcula. Él le agrado a Dios. Bárbaro. Roberto, no hables, pero tú eres un monstruo. Pero tú compraste rápido ese free trial. ¿Te inscribiste de una vez? Vale la pena. Ah. La arreglaste, Roberto. La arreglaste. Bueno, y. Entonces, ok. Hace nueve meses, se conocen, pasa algo, y entonces están ahí, que sí, que sí, que sí, no, que u, que ah. Y entonces, ¿en qué estamos ahora? Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi en amores. Va a soberto. Nos estamos conociendo. Hace nueve meses. Sí, pero ahora oficial, ahora es retoso. Elaina, pero tú sí eres ilusa. Hace nueve, hace nueve meses que ya se trujaron, ¿qué es lo que se están conociendo? ¿Te acordaste de algo, fue? Ok. Yo creo que corresponde oficializar esto. ¿No le da? Sí. ¿Qué ustedes opinan? Roberto, yo sé que tú tenías otros planes, quizás. ¿Tú tenías planes? Deja que pasen tres meses más. Exacto. O sea, tú querías esperar al año. Sí. Querías hacerle una sorpresa grande. Y de, ya, quiero que seas mi novia dentro de tres meses cuando cumplan el año. Feliz año nuevo. ¿Cómo feliz año nuevo? Feliz año nuevo. Tú sabes que estamos en abril, ¿verdad? Roberto. Está bien que ella es el economista, pero los meses no cambian. Sí. Roberto, ¿a qué hora tú empezaste a beber? Ok. Yo llevo tres tragos. Sí, eso no me lo tienes que jurar. Entonces, ok. Entonces, tú pensabas hacer algo al año del retoso. ¿Del primero? Más o menos. Ya, oño, qué lindo. Pero, pero no, vamos a cambiar los planes. Vamos a... Sí, hombre, sí. ¿Por qué no? Estamos aquí ya, por ti, ¿no? Bueno, párate. Roberto, párate. Párense. El Aine, párate. Párate, párate. Ay, mira, te está llamando tu mamá. Lo cojo. Tranqué. Tranqué que es peor, porque oyó la bulla. O sea, que ella ahora cree que tú chocaste, no pasa nada. Vamos a ver. Ven, párate, Laine, párate, ven. ¿Tu mamá cree que tú estás en la universidad? Porque son las 10 y media. Ponte ahí, ponte ahí. Mami, un tapón en los niveles. Roberto, ven, hijo. ¿Tú te crees? Pero es a ella, sola. Es una pareja estúpida. Entonces, ponte aquí así de lado. Eso. Ya. Ok. Listo. Qué lindo. Ustedes se ven una linda pareja. Ok. Yo creo que debemos de oficializar. ¿Verdad que sí? Listo. ¿Verdad? Eso. Listo. Ok. Por el poder que me concede el Comedy Club RD y la Alcaldía de Santo Domingo, Roberto, ¿aceptas la suscripción pagada y dejar la membresía gratuita con el AINE? Se acepta, se acepta. Ok. El AINE acepta dejar los retosos esporádicos y hacer retosos más periódicos oficialmente y aceptas cuando tu mamá te llame, coge el teléfono y que no te dé vergüenza porque anda con este tipo. Acepto. Muy bien. Oficialmente son novio y novia. Ok. Déjense de pendejadas y de niñadas. Ya son pareja, no me jodan. Que son nueve meses, ¿verdad? Ya está bueno, está casi para darle una nalga. Ok. Pues muy bien, otra pareja más que formalizamos en este show. ¡Bien! Muy bien. ¿Qué edad tú tienes, Lainez? ¿Eh? Ahí está llamando mami otra vez, pero déjame hablar con... Tú tienes cédula. ¿Va a pasar algo malo si yo lo cojo? ¿Aló? Hola, hola, señora. Es Carlos Sánchez, la artista. Yo tengo el celular de su hija, pero ella está bien, no se preocupe. ¿Aló? Trancó. Ah, ok. Lo que pasa es que yo estaba hablando con ella ahora a mitad del show. ¿Aló? ¿Aló? Ah, ok. Ok, bye. Mierda, tú te jodiste. Pero ella no está en la universidad. Tú te jodiste, fuera relajo. Ella me acaba de decir, dile por favor que baje, que yo estoy aquí abajo. Ok, ¿a dónde ella está ahora? Yo veo la policía allá afuera. ¿Eh? O sea, ¿aquí? ¿Ella te vino a buscar, fue? O sea, ¿ella está aquí? Ah, ok, ok. Es que yo pensé, es que cuando dice, ahí abajo, esto es de un fucking piso. Yo dije, ella le dijo que está en casa de una amiga y está aquí. Y por eso yo pensé que ya, en paz de cáncer. Pero no, es que ella está por ahí buscándote. Ok. Wow, esto sí te incomodo ahora mismo. Pues nada, el Aine, ya tú sabes. Pero menos, 10 minutos de amor estuvieron ustedes. Pagan la cuenta. Y dejen propina. Roberto, ¿cómo se sintieron estos 3 minutos de noviazgo? Dios mío, ¿qué fue lo que acaba de pasar? El apocalipsis. No, vete mi niña, no te apures, que ni te vamos a mirar mal. No tiene ni que agacharte. ¿Eh? En el video, que te corte. Ahí. El piquito. Su cueta extra. ¿Eh? Hay que pagar un agente para eso. Mira, ve, ve. Ve, busca, ve, ve. Ahorita dijo que está en plaza central, corre. Diablo, yo la llevo colgada el alma ahora mismo. Adiós. Yo espero que ella haya dicho que estaba en cuesta, era. Ellos van a cruzar la 27 con Lincoln, acto. ¿Eh? No, no, aquí está William preguntando al manager. No, no, no te apures, déjalo que se vayan, tú tranquilo. Wow, loco. Yo creo que ella está en la universidad, ahorita está en la puca ella, y está corriendo. Lincoln para abajo. No, a volarse la verja. Tipo el registro, mami, sí. Yo ni siquiera lo quiero subir a YouTube, me da pena, de verdad. Sí, la verdad. No, está fuerte, está muy fuerte. No, la mamá. Diablo, sí. Pero, no, ustedes tenían que ver el silencio que me hizo esa señora. Ajá. Bueno, pues dígale que salga, que estoy aquí abajo. Pero cuando ella dijo aquí abajo, ahí fue que yo dije, mintió. Bueno, ya nos queda... Omar, yo quisiera hablar contigo, pero yo te conozco demasiado. No sé qué habría que hablar o conocer. El señor Omar Patín tiene su podcast, se nos subieron los humos. Estuvo en Asigún Podcast, es actor. El último trabajo fue el de Freddy, ¿verdad? El de... Sí. No, arriba, arriba. Ahí. El de la película de... Sí, ahora. A ver. Ahora sí. Ahora sí. La película de... Bueno, el que más reciente salió fue Roadhouse, la de Jake Gyllenhaal. Que está en Amazon Prime. Pero va a salir ahora a Salto en Progreso, que yo hago, que sí hago de ahí de Freddy. No, sí, pero lo que pasa es... Lo que pasa es que si tú me acabas de hablar de que tú tengo una película con Jake Gyllenhaal en Amazon Prime, no me hable del Martito Asalto del Progreso. A mí que me importa esa vaina. No, pero que... Hay que ser balanceado. ¿Qué vamos a hacer? Ella es tu señora esposa. Yo nunca la conocí formalmente. ¿Cómo está usted, señora? Melisa. Bien, gracias. ¿Le gustó la participación de su esposo en Asigun Podcast o no lo ha visto todavía? Porque dijo, yo no quiero besar a vaina. Por supuesto, claro que lo vi. ¿Y ustedes qué tiempo tienen casados? Esa licencia y esos servidores se están pagando hace muchos años ya. Eso no es free trial, ¿no? Se está pagando hace tiempo ya. ¿Cuánto tienen? Pues yo quise hablar con ustedes porque aquí estamos con estos niños que tienen tres días. Esta niña que está en búsqueda. Ustedes están solteras, dijeron. Ah, no, ella no, ella no. Ella está... ¿Por qué no? O sea, en búsqueda no... No, en búsqueda suena feo. Porque dice que voy a salir a ligarme a un hombre. No, 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 en búsqueda es que está soltera y que si aparece un buen muchacho, puedo conocerlo. Eso es todo. Se dice que están available, que están disponibles. Sí, pudiera ser. Ok. ¿Pero ustedes cuántos años tienen juntos? 16 en Retoso. ¿En qué, señora? Retoso, permanente. Como rompilla al diente. Rompiendo colchones. Correcto. Bueno, a buscar por la estructura de ambos, dime tú. Rompiendo, rompiendo todo el diente. Y ustedes, 16 de casado. Correcto. ¿Y de novio? Dos y medio. Dos y medio. Ok. O sea, 19 casi juntos. Sí, señor. Wow. Que han sido como 19 minutos. Pero 19 minutos abajo del agua. Pero abajo del agua, claro. Abajo del agua. Sí, ya ellos están pagando Prime. Sí, totalmente. Y usted, señora, ¿de qué vive? O de la renta de él. Ah. No, si ya él está en una película con Jake Gyllenhaal. Ya hay tan sólido. Está más sólido que el de la tabacalera este. Ya no está. Ya no está. Yo vivo de mí y de... No, pues ella es ingeniera en sistema. O sea, que ella también tiene su profesión. Sí. Ingeniera de sistema. Ok. Y... Nada, nada, nada parecido a lo que él hace. Claro. Él es actor. De todo. De todo lo. Actor, comediante. Simatográfico, como dice una amiga mía. Simatográfico. Simatográfico. Editor. Sima sabor navideño. Muy bien, muy bien. Y entonces, ustedes que tienen ya casi 20 años de relación de pareja, ¿qué opinan de estos tres casos de ocho días? Ahí no hay nada que decir. No hay nada que decir. Les queda un gran camino por recoger, pero todavía hay chance, hay chance de arreglarlo. El señor ha mejorado. Sí, con trevoche. Que yo siento que yo se mejoró. Sí, o sea, él aprende rápido, eso es importante. Aprende rápido, sí. Nada más tiene que aprender a hablar y ya después de eso. El que arrenda el tren, quiere que seguilo practicando. Muy bien. Déjame decirte que nosotros nos conocimos a través de una amiga, una de sus mejores amigas, es prima de una persona con la que yo, años antes de conocerla, estaba saliendo. ¡Oh! O sea, tú estabas saliendo con la prima de su mejor amiga. Dígalo bien, fue una historia suya que arreglo que no me lo quiero. Entonces, ¿tú retozas con la prima? Sí. No, no, no. No, no, no. Él estaba retozando con la muchacha que me lo presentó. Ah, retozando con la muchacha que te lo presentó. Yo estaba retozando con la muchacha que me lo presentó. ¿Cómo es que repite que le ha salido qué? ¿Le tucé de su culé? ¿Le tucé de su culé? ¿En castellano la tucé de su culé? La tucé de su culé. ¿Buah? ¿Le tucé de su culé? Eso, esa expresión quiere decir como su media naranja, ¿no? Sí. Así como el podcast. Así como. Es eso, como él es, ella es la, cuando uno dice, ella es la tusa de mi, ¿eh? Y entonces, eso quiere decir, esa es mi media naranja, esa es la que me complementa. Yo quiero que ella te haga el cuento que ella me hizo al principio, el día que nos conocimos, que fue bastante gracioso, el cuento de la playa, la botella. No, marino, no, no. ¿Por qué no? Ese cuento es potable. Es para YouTube, nada más que va. A ese cuento ya cerramos, que yo siento que este show tiene tres días. Después del show de la muchacha, yo lo creí. ¿Qué pasó en la playa? No. Él me engañó, como la canción de Amanda Miguel. ¿Cómo? Ah, él me mintió. Pero si quieren colamos un cafecito, en lo que ustedes terminan de ponerse de acuerdo, va a hablar por el maldito micrófono. Hace muchos años, ella estaba en la playa con una amiga, y ella realmente iba a tomar el sol, estaba leyendo el libro, y una persona le manda una cerveza, para que, mira, ese señor de jazz, ella estaba sola. Mira, se manda una cerveza a esa muchacha. Y ella le dice, no, gracias, yo no estoy bebiendo, porque, no, gracias, estoy aquí tranquila. Tiempo después, el señor te manda con otro muchacho, le manda, ¿qué otro puesto? Con el hijo, le manda, te manda otra cerveza, mira, que por favor, que se la asiste. No, no, mira, que yo estoy a dieta, realmente no estoy bebiendo cerveza, y yo, qué cosa. Tiempo después, con otro muchachón, le manda un señor, que le faltaba dos peloteros aquí adelante, le manda una botella de agua, y se la pone en la mesa, y dice, mira, gorda, para la dieta, toma. Wow. ¿En serio? Mira, gorda, para la dieta. Mira, gorda, para la dieta. Uy, no, pero una perla, ese que te estaba enamorando. ¡Oh! ¡Oh! Fede, pelo, tu cuento es importante. Ellos la botaron de la casa, fue. ¡El aire! ¿Qué pasó? Yo iba a despedirme. Yo iba a despedirme. ¡El aire! ¡El aire! Oye, que contes, Roberto, que nadie te hizo coro a ti. Cuéntame, ¿qué pasó? Ella se confundió del lugar, y me fue a buscar a otro sitio. El que tú le dijiste, claro. No, 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 yo hasta le envié un mensaje, ya ahí no fui yo. ¿Ella viene ahora para acá? Uh-huh. Déjame ver. ¡Ah! Ah, ok. Dile que entre, la conocemos, y así le presentamos a tu novio. ¡Ja, ja, ja! Ella se levanta muy temprano, entonces no, no sería conveniente que pare por aquí. No tiene boleta. Ok. Y ella seguro anda en bata y vaina. Y en rolo. Ajá. Ok. Ok. El Aine, yo juraba que tú le dijiste que te fuera a buscar en la puka, y tú te volaste la vera, y estaba en registro ya. Y él no quiso volarse la vera. Bueno, pues entonces, pues El Aine, ya tú sabes, formalmente ya, Roberto es tu novio, ok. Roberto, ¿eh? ¿Saliste premiada así? Saliste de aquí premiada con un novio, y tú llegaste aquí con... Un retoso. Roberto. Miren, ustedes las modelos hablan. Y cantan también. ¿Es de verdad? ¿Tú cantas? Ok. Wow. Pues entonces, tú deberías venir a probar aquí otro día. ¿Sabes? Bueno. Entonces, nosotros tenemos ahí afuera un alcance. Ya sí, llegó El Aine. Coño, pero... Ok. Esa confusión fue como rápida. Ella estaba en la francesa, era. Ah, mire, tenemos... Ahí... Ya que te... Tenemos esta alcancía, esto es un fullincito, estamos recaudando dinero para comprarle una casita a alguien que no tiene ahora una casita digna y queremos ayudarla. Entonces, alguien cercana y querida y entonces ustedes echan su dinerito ahí en ese fullín. Agarren este fullín con amor y... y va a estar ahí afuera. Vamos a estar aquí el miércoles que viene. El miércoles 8 no estaremos aquí porque vamos a estar en... Esto es muy chulo. Ashley, ¿tú conoces a alguien que vive en Los Ángeles? No. Pues, qué emocionante. Yo voy a estar allá el 7 de mayo. Así que no le digas a nadie porque... O sea, bueno, tú se lo puedes decir a quien te dé tu maldita gana. Ahora, de que vaya no va a suceder porque no vive allá. Exacto. Pero es bueno que... Ay, tú sí. ¿A quién? ¿A quién? A alguien. A alguien. ¿Retosaron? Entonces, no vale nada, pero díselo. Esa es la palabra de la noche. Entonces, sí, el 7 de mayo, bueno, si conocen a alguien allá en Los Ángeles, estamos allá como parte del festival de comedia de Netflix, It's a Joke y vamos a estar en... Yes, un show de... Carlos Vallarta and Friends y entonces, yo soy uno de los Friends y entonces, vamos a estar aquí el miércoles que viene. Bueno, pero igual, vamos a hacer un resumen porque ha sido una noche muy interesante. Hemos aprendido muchas cosas hoy, señoras y señores, cosas muy lindas como, por ejemplo, hay arquitectos que no saben hablar, hay... hay... hay tres meses de membresía gratis y luego suscripciones pagadas, hay... modelos que no sueltan el celular ni los dueños de tabacalera y... está Roberto que no se le entiende nada y el haine que se jodió e... exacto y... eh... y... entonces, y dentro de toda esta frescura de parejas con todo por delante están parejas de 20 años donde se ha retosado pila en exceso y en demasía ya lo sabe y se seguirá retosando con todo que no se le entiende